Hola, soy Joana Murcia del Centro de Medios Audiovisuales y hoy vamos a ver cómo hacer un nuevo proyecto en Premiere Pro. Al abrir nuestro programa Premiere Pro, podemos ver una ventana de inicio que nos da accesos directos a los proyectos que hemos trabajado recientemente. Si lo que queremos es hacer un nuevo proyecto, nos vamos a dirigir a la parte izquierda al botón Nuevo Proyecto. Al dar clic en este botón, vamos a ir a la ventana Nuevo Proyecto, donde vamos a poder incluir características como nombre y ubicación del proyecto que estamos creando. También vamos a ver unas pestañas donde vamos a poder incluir parámetros como General, discos de memoria virtual y ajustes de ingesta. Para nuestro ejemplo, vamos a llamar este proyecto Cápsulas y nos vamos a dirigir al botón Examinar, donde vamos a poder enrutar nuestro proyecto al disco que queramos. Vamos a darle clic a Elegir. Posteriormente, revisamos que nuestros parámetros como nombre y ubicación estén correctos y vamos a dar clic en Aceptar. Y el programa nos va a abrir la interfaz donde ya podemos empezar a trabajar en nuestro nuevo proyecto en Premiere Pro. Si ya nos encontramos dentro de un proyecto en Premiere Pro, para hacer nuevos proyectos tenemos un par de opciones. La primera es ir al menú Archivo. Ahí vamos a encontrar la opción Nuevo. Allí encontraremos Nuevo Proyecto. Como podemos ver, el atajo de teclado es Shift-Cmd-N para Mac y Shift-Ctrl-N en el caso de Windows. Al dar clic en Proyecto, nos vuelve a abrir nuestra ventana de Nuevo Proyecto, donde vamos a introducir las características y los parámetros deseados para nuestro nuevo proyecto. Y damos clic en Aceptar. Como se pueden dar cuenta, en nuestra versión de Premiere 2020, ya podemos trabajar dos y más proyectos abiertos al mismo tiempo. Vamos a hacer el ejemplo de crear un nuevo proyecto con el atajo de teclado. Vamos a oprimir Shift-Cmd-N o Shift-Ctrl-N en el caso de Windows. También nos abre nuestra ventana de Nuevo Proyecto, damos clic en Aceptar. Y nos damos cuenta que ya tenemos el nuevo proyecto creado. No te pierdas nuestras próximas cápsulas en Sonido, Cámara, Acción, el canal del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.